El Ectamis Universo Tailandia llama a protestantes sucios y demonios Definitivamente, no son los días de celebración que el recién Ectamis Universo Tailandia esperaría luego de su coronación el pasado sábado Mucha gente ha manifestado su enojo en contra de Welure Fai Ditsayabut, que venció a las favoritas Ping Bong Kok Changkai y Sunanipa Krizenasu Wan Fai ha sido criticada por estar pasada de kilos y fue comparada incluso con Coxila Sus comentarios recientes acerca de las protestas en Tailandia definitivamente no le ayudaron con su popularidad La nueva reina se disculpó ayer, diciendo que había hecho comentarios inapropiados cuando ella simplemente era una joven y no reflejaba su forma de pensar en estos momentos La presión ha sido tanta que incluso la reina cerró su cuenta de Twitter